¡Hola duendecitos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Excelente duendes! Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. ¿De acuerdo? ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Y cómo empezamos nuestra clase? ¡Cantando! ¡Muy bien! Así que todos nos saludemos. ¿Qué les parece si nos saludamos con los números? ¿Les parece? ¡Muy bien! ¡Excelente! Así que todos arriba, párense todos los corazones. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Y cantemos! Estos son los números que vamos a aprender. Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés. Estos son los números que vamos a aprender. Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés. El 1 es como un palito. El 2 es como un patito. El 3 la es al revés. El 4 en la silla es. El 5 en la boca del sapo. El 6 en la cola del gato. El 7 qué raro es. El 8 en los latas de Andrés. Casi me olvido del 9 y del 10. El 8 en los latas de Andrés. ¡Muy bien! El 4 en la silla es. El 5 en la boca del sapo. El 6 en la cola del gato. El 7 qué raro es. El 8 en los latas de Andrés. Casi me olvido del 9 y del 10. ¡Oh mamá mía! ¡Qué difícil es! ¡Muy bien! ¡Duendecitos! ¡Excelente! Vamos a cantar nuestra siguiente canción. ¿Qué es? Doña Semana. ¡Muy bien! Sí, jueves y jueves. Viernes, sábado y domingo al fin. Porque es un bailarín. ¡Muy bien! ¡Duendecitos! ¡Excelente! ¿Y quién sabe qué día es hoy? ¿Jueves? ¡No! ¡Miércoles! ¡Muy bien! Hoy es miércoles, el tercer día de la semana. ¡Excelente! Y vamos a empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Vamos a aprender un nuevo número. ¡Sí! ¡Un nuevo número! ¡Sí! Y este número... ¿Quién lo conoce? ¡Muy bien! Es el número 9. ¡Nueve! Y miren cómo es el trazo. Súper sencillo y súper fácil. ¡Empezamos! Damos una vuelta. Arriba. Abajo. ¡Eso! Una vez más. Damos una vuelta. Arriba. Abajo. ¡Muy bien! Una vez más. Damos una vuelta. Arriba. Abajo. Una vez más. Damos una vuelta. Arriba. Arriba. Abajo. Tampoco muy arriba así. No, duendes. Es un poquito. Y abajo. ¿Sí? Damos una vuelta. Arriba. Abajo. ¿De acuerdo? ¡Muy bien! ¿Qué les parece si escogemos 9 colores? Saquen de su estuchera 9 colores. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuántos colores tenemos? 9. ¿Y qué color vamos? ¿Y qué número vamos a hacer el trazo? El número 9. Muy bien. Vamos a repasar 9 veces. ¿De acuerdo? Muy bien. Todo es el color que más les gusta. Por 9 colores. Empezamos. Arriba. Damos una vuelta. Arriba. Abajo. Muy bien. Una vez más. Otro color. Danos una vuelta. Arriba. Abajo. Muy bien. Otro color. Danos una vuelta. Arriba. Abajo. Eso. Otro color. Una vuelta. Arriba. Abajo. Muy bien. Otro color. Danos una vuelta. Arriba. Abajo. Eso. Danos una vuelta. Arriba. Abajo. Muy bien, duendes. Una vez más. Danos una vuelta. Arriba. Abajo. Eso. Una vez más. Damos una vuelta. Arriba. Y abajo. Eso, duendes. Una vez más. Danos una vuelta. Arriba. Abajo. Muy bien. Hemos repasado nueve veces porque es el número nueve. Muy bien. Y si es el número nueve, ¿cuántos ratones tenemos que pintar? Nueve. Contemos. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¿Cuántos ratones tenemos? Nueve. Excelente. Tenemos nueve ratones y es el número nueve. Entonces vamos a pintar los nueve ratones de diferentes colores. ¿Qué les parece? Ah, muy bien. Unos ratones de colores. Ja, ja, ja. Muy bien, chicos. Vamos pintando cada ratoncito de diferentes colores. Vamos a pintar solo nueve ratoncitos porque tenemos el número nueve. Muy bien, corazones. Vamos pintando los nueve ratoncitos. Vamos, dondecitos. ¿Terminaron? Muy bien. Vamos a seguir practicando nuestro trazo. Demos la vuelta. Nuestra lámina. Aquí. Eso. Y vamos a trabajar nuestro trazo del número nueve. Muy bien. Demos la vuelta. Vamos a empezar a hacer el trazo de nuestro número nueve. ¿De acuerdo? Vamos a empezar de aquí. La flecha nos dice a este lado. Entonces damos la vuelta. Arriba. Miren, hemos cerrado el círculo. Y abajo. Eso. Una vez más. Damos la vuelta. Un círculo. Un círculo. Arriba. Abajo. Muy bien. Damos la vuelta. Un círculo. Arriba. Abajo. Eso. Eso. Una vez más. Damos la vuelta. Arriba. Abajo. Eso. Damos la vuelta. Arriba. Abajo. Eso, duendes. Una vez más. Damos la vuelta. Miren, un círculo. Arriba. Abajo. Eso. Otra vez. Damos una vuelta. Arriba. Abajo. Muy bien, duendecitos. Vamos a terminar las otras tres filas siguiendo el trazo del número nueve. Lo pueden hacer cada fila de diferente color. ¿Sí? Muy bien, duendes. Empecemos. ¿Terminaron? Excelente, duendecitos. Muy bien. Ahora tenemos dos filas que vamos a dibujar nosotros el número nueve. ¿Sí? Todos con el lápiz negro o color negro. ¿Recuerdan cómo tienen que agarrar el lápiz? Eso. Muy bien. Todos. Miren. Una vuelta. Arriba. Abajo. Eso. Otra vez. Una vuelta. Arriba. Abajo. Eso. Una vez más. Miren. Yo no estoy haciendo el círculo más grande y un pequeño palito. No. Ese no es el número nueve. Es un círculo pequeño. Miren. Una vuelta. Una vuelta. Arriba. Abajo. Eso. Una vez más. Una vuelta. Arriba. Abajo. eso duendes una vez más una vuelta arriba abajo eso una vez más una vuelta arriba abajo eso una vez más una vuelta miren cuando voy hacia arriba no estoy yendo hasta arriba y después bajo no este ya no es el número 9 si tenemos que realizar el trazo correcto miren una vuelta arriba abajo si excelente una vez más damos una vuelta arriba abajo una vez más damos una vuelta arriba abajo eso duendes último una vuelta arriba abajo muy bien duendecitos vamos por la segunda fila vamos duendes una vuelta arriba abajo eso una vuelta arriba abajo muy bien damos una vuelta arriba abajo muy bien duendes una vez más una vuelta arriba abajo muy bien duendecitos una vez más una vuelta arriba abajo muy bien una vuelta arriba abajo una vuelta arriba abajo pero miren qué pasó aquí no hemos cerrado el círculo tenemos que cerrar el círculo entonces vamos a volver a hacer el número 9 entonces vamos a volver a hacer el número 9 damos una vuelta arriba abajo muy bien una vez más una vuelta arriba abajo muy bien duendecitos hemos terminado de realizar el trazo número 9 muy bien súper fácil si nosotros ya sabemos hacer un círculo y nosotros ya sabemos hacer un círculo y nuestro nuestra línea vertical super fácil verdad eso muy bien duendecitos lo han hecho excelente que trazo hemos aprendido el número 9 muy bien a ver todos muéstrenme nueve deditos contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9 deditos eso muy bien corazones ahora cerremos nuestro libro de grafo y vamos a poner atención con la profe Heidi vamos a trabajar uno de nuestros troqueles de acuerdo muy bien duendecitos así que todos mucha atención un hermoso rompecabezas junto con nuestros con ayuda de nuestros troqueles para ello vamos a utilizar el troquel de verano, el de dos que estamos viendo acá, este de acá, muy bien, que lo tenemos en la coqueta o en los troqueles del tercer trimestre. ¡Empecemos! Muy bien, duendecitos, es hora de empezar, y vamos a empezar realizando esta hermosa actividad de rompecabezas, hablando un poquito de lo que ha sido, lo que eran las estaciones de la primavera y el otoño, donde también es importante hablar sobre la vestimenta, y cómo nosotros nos vamos preparando para ella y cambiando de atuendos. Como vemos en esta lámina, la que vamos a llevar, busquen entre sus troqueles del tercer trimestre, es la de verano, L2. En aquí pueden observar a dos niños, uno que trae una ropa muy abrigadita, con una chalina que lo abriga, y unos guantecitos en las manos. ¿Esto por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué estación? ¿Qué estación estará pasando? Muy bien, es la del invierno. Y aquí vemos otra estación. ¡Muy bien! Es la estación de la primavera, donde podemos andar con una ropita más suelta, menos abrigada, porque hace mucho calorcito. Miren, vamos a armar nuestro hermoso rompecabezas, pero para armar nuestro rompecabezas, lo primero es que vamos a encontrar la lámina verano L2, y la hoja suelta que viene con esta lámina. Esta lámina se encuentra, les vuelvo a repetir, en el tercer trimestre que hemos estado acomodando conmigo, y ahí va a haber una hojita suelta, blanquita. En acá vamos a, primero, despegar. Vayan despegando por partes, lo vamos a ir sacando, ¿sí? Con mucho cuidado, y vamos a armar nuestro rompecabezas, ¿ven? Vamos despegando. Muy bien, ya tengo aquí las piezas, yo estoy trabajando con mi lámina de apoyo, ustedes tienen su troquel y van a trabajar con el mismo. Ahora lo vamos a mezclar, lo mezclamos, lo mezclamos, y le dejamos un costadito, y traemos nuestra hojita blanca del troquel. Con ayuda de la carpicola, vamos a ir pegando las piezas donde corresponden, pero antes de usar la carpicola, me lo van a armar acá, ¿será que va así? No. Vamos a armar acá, primero, y después vamos a poner la carpicola para no equivocarnos, ¿sí? Miren, yo no estoy poniendo carpicola, estoy armando primero. Muy bien, ahora sí puedo ponerle carpicola. Miren, ya le estoy poniendo carpicola porque yo ya he acomodado antes de ponerla. Y listo, les va a quedar de esta manera. ¡Ah! Vemos las dos estaciones. La estación del invierno, que se caracteriza por un frío, ¡uy! Y la estación de la primavera, donde podemos salir porque hace un clima muy favorable y muy calientito. ¡Qué lindo! Y díganme ustedes, ¿cuál estación les gusta más? ¿Vieron qué lindo nos ha quedado nuestro trofeo? Ya lo hice en mi lámina de apoyo y podemos observar las diferencias. Tenemos las diferencias en cuanto a vestimenta, también al cambio de estación. Sabemos que cuando es primavera hace un calorcito muy, muy agradable. ¡Qué interesante! Mientras que cuando es invierno necesitamos abrigarnos nosotros poniéndonos chamarritas, poniéndonos ropa y ropitas que sean más abrigadoras. ¡Qué lindo que ha sido hacer este rompecabezas! ¿Ustedes lo lograron armar? ¡Qué bien! ¿Les gustó la actividad? ¡Sí! Yo sé que sí. ¡Muy bien, amores! Vamos a seguir trabajando. ¿De acuerdo? Así que todos saquen su libro de Molly. ¡Muy bien! Y todos busquemos esta lámina. ¡Muy bien! ¡Muy bien, amores! Vamos a ir repasando un poquito de los valores que hemos ido aprendiendo. Hemos aprendido que debemos ayudar. ¡Muy bien! Colaborar. ¡Excelente! ¿Qué más? Pedí decir gracias. ¡Por favor! ¡Esperar un turno! ¡Muy bien! Y observemos acá. La primera imagen. Miren. ¿Qué están haciendo estos niños? ¿Cuántos niños hay? Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Tenemos cuatro niños. ¿Y qué están haciendo? Están comiendo unas peras, ¿cierto? del árbol. Del árbol. El árbol da frutos y son peras y están... ¡Muy bien, duende! Están compartiendo. Miren. No están peleando. Están compartiendo. Miren. Este niño está sacando las peras y está invitando a sus amigos. Les está invitando y los demás amigos están compartiendo. ¿Verdad? Él le ha dado una pera a la niña. Está compartiendo las peras que tiene. Y la niña está esperando su turno para que le pueda dar una pera más. Entonces, ¿están teniendo una buena o una mala acción? Una buena acción. Muy bien. Y lo mismo tenemos que hacer en casa. Saber esperar un turno. Cuando la mamá esté sirviendo la comidita, esperar el turno para que nos pueda servir nuestro platito. No estar diciendo mami, 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 mami. Mi comida, mi comida. No. Eso no está bien. Tenemos que saber esperar un turno. Y también tenemos que seguir practicando el de compartir, el de compartir. Podemos compartir una mitad de galleta con el hermano, con la mamá o con el tío o con el papá. ¿Verdad? ¿Estamos practicando así, duendecitos? Sí, yo sé que sí. Ustedes son súper capísimos. Muy bien, amores. Así que vamos a pintar nuestro árbol y los techos de las casitas. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a sacar yo mi color café. Y voy a pintar de color rosado el techo de las casitas. Ustedes pueden pintar del color que más les guste. Y voy a pintar mi árbol. Vamos a agarrar correctamente nuestro lápiz. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien, corazones. Ahora vamos a ir a la segunda imagen. Miren. Muy bien, duendecito. Aquí estamos en una... Un señor que está vendiendo fruta. Muy bien. Está vendiendo manzanas. Está vendiendo peras. Y aquí tenemos a dos señores. ¿Qué están haciendo los dos señores? ¿Les parece que se están peleando? No, están esperando su turno para poder ser atendidos con el vendedor. Muy bien. Y el vendedor, miren, está levantando la mano. Está diciendo buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. Es importante también que sigamos practicando nuestro saludo en cualquier lado. Llega mamá, llega papá de la calle y digan buenas tardes, mamá. Buenos días, mamá. O cuando se levantan de la camita, ¿verdad? Salen de su cuarto. El papá y la mamá ya deben estar en sala. Y le dicen buenos días, mamá. Buenos días, papá. Y cuando van a un lugar a visitar, también tenemos que ir y saludar. Buenos días, al tío, si están yendo a la casa del tío o al primo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿De acuerdo, duendes? Es importante también que sigamos practicando el saludo. ¿De acuerdo? Eso, muy bien. Y eso es una buena o una mala acción. Una buena acción. Muy bien, duendes. Así que vamos a pintar nuestro auto y nuestro techo de nuestra tienda. ¿De acuerdo? El auto yo lo voy a pintar de color amarillo. Ustedes pueden pintar el auto de los colores que más les guste. Pero siempre agarrando correctamente el lápiz, sin salirse de las líneas y sin espacios en blanco. Muy bien. Yo también voy a pintar el techo de la tienda. Y lo voy a pintar color anaranjado. Muy bien, duendecitos. Hemos recordado un poquito de los valores que hemos ido aprendiendo durante todo este año. Excelente, amores. Ahora demos la vuelta a la hojita. Y no se olviden escribir su nombre. Muy bien. Escribamos nuestro nombre. Siempre con la primera letra de tu nombre. En letras mayúsculas, imprenta. Ahora sí vamos a ir por la línea. Vamos a tratar de no pasarnos. ¿De acuerdo? Muy bien, duendecitos. Ahora cerremos nuestro libro. Que la profe Heidi, vamos a hacer con la profe Heidi una linda manualidad. ¡Sí! Una linda manualidad. ¿De acuerdo, duendecitos? ¡Eso! Muy bien. Para eso necesito que pongan pero mucha y mucha atención. ¿De acuerdo? Y en el momento de sacar los troqueles, lo hagan ustedes. Porque también ahí practicamos nuestra motricidad fina. Por eso hay que hacerlo con mucha calma cuando sequemos los troqueles. ¿De acuerdo? Muy bien, duendecitos. Muy bien, duendecitos. Vamos a empezar a hacer nuestra manualidad. Muy bien, duendecitos. Alístense porque el día de hoy vamos a armar un escaparate o un puestito, como muchos lo conocen. Un puesto de venta de ropa. Qué linda, interesante actividad, ¿verdad? Vamos a ver distintas prendas en esta actividad. ¿Están animados? ¿Súper listos? Vamos a hacer esta hermosa manualidad. ¿Qué tal, duendecitos? Un saludo muy cordial. ¿Cómo han estado? Continuando con las hermosas actividades, hoy vamos hablando sobre las prenditas que tenemos para vestirnos. Hoy vamos a jugar un poquito y vamos a hacerlo con el troquel de la primavera, la L3. Este de acá. ¿Lo vemos? Alístian su troquel. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Vamos a pintar estas hermosas prendas que tenemos acá. Vemos un pantalón, una camiseta, una chamarra, perdón, una chamarra para el río, un sombrero para el sol. Miren, también tenemos unos shorts y también tenemos una chamarra que nos puede abrigar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a pintar de los colores que más nos gusten, ¿ok? Vamos. A mí me gustan unos shorts de color rojo, por eso es que lo voy a pintar. Muy bien, yo estoy trabajando con mi lámina de apoyo, ustedes van a trabajar con su hermosa troquel que tienen. ¿Sí? 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 Asegúrense de agarrar muy bien el lápiz es dundecito y no, y no rayar de fuera del dibujo. Que les quede muy bonito su ropa porque ya vamos a jugar. Y necesitamos que nuestra ropa esté súper linda. Ah, la camiseta rosa. Si a ustedes les gusta el verde, el naranja, pueden hacerle el color. Y si les gusta varios colores también. Son ropas que ustedes van a usar. Muy bien. Vamos pintando todas las ropitas, solo las ropitas. Muy bien, ya lo he pintado las prendas del color que más me ha gustado. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es ir sacando, no con tijerita, con los deditos, como podemos ver acá. Todas las prenditas que ya hemos pintado. El puestito que tenemos para poner nuestras prenditas. Muy bien, vamos sacándolo todo. Muy bien, ya tengo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegar, vamos a doblar. ¿Ven esta pieza que tienen? Van a doblar por la parte de atrás. Así. Este sectorcito. Y por acá le vamos a poner un poquito de carpicola. ¿Sí? Y lo ponemos. Y esta otra parte que tenemos, vamos a doblar por las líneas punteadas que hemos visto. Lo doblamos por ahí y lo ponemos. Ahí. Muy bien. Ya tenemos armado nuestra, nuestro escaparate. Ahora vamos a pegar las ropitas en estos espacios que vemos acá. Donde a ustedes más les guste, ¿sí? Donde a ustedes más les guste lo van a pegar. Yo voy a poner este. Por acá. Acá que estoy. Este otro acá. Muy bien. Vamos viendo, acomodando nuestras prendas. Donde a ustedes más les guste, van a ir poniéndolo. Y nuestro puestito de venta de ropa ya va a estar listísimo. ¡Wow! ¿Cómo lo ponemos? De esta manera. Ahorita les muestro. Así va a quedar nuestro puestito de venta. Miren. ¿A ustedes cómo les ha quedado? Mándenme una fotito para ver. ¿Y cómo les ha quedado su puesto de escaparate? ¿Vieron? Miren, není, que está aquí bonito. Tengo distintas prendas. Reconózcanlas, duendecitos. Yo tengo acá un sombrero. Tengo acá una chamarra, una chompa, una camisa. ¡Ah! Unos pantalones. ¡Wow! Y unos shorts más. ¡Qué interesante! ¿Cómo les ha quedado a ustedes? ¿Cómo les ha quedado a ustedes? ¿Sí? ¿Sí? Los quiero mucho. Les mando un millón de besos, un millón de abrazos y nos vemos mañana. Pero antes de irnos de la clase, tenemos que lavarnos las manos. Muy bien. Es importante. Ahora que hemos terminado la clase, vayan directamente al baño. Lávense las manos como nos ha enseñado la profe Heidi. Con los deditos igual. Eso, muy bien. Excelente, duendes. Muy bien, duendecitos. Nos vemos mañana. ¡Chao, duendes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!